Artículo segundo. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Artículo tercero. La soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Artículo cuarto. La nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Con tu propio espacio en la red social para compartir lo que quieras con tus amigos y además te ofrecemos a la carta todos los vídeos de las agrupaciones del concurso del Teatro Falla 2011. Entra ya en cadizbook.es. 9 y 32 de la mañana, en buenos días, hoy 17 de noviembre de 2011, hablando como estamos haciendo desde primera hora con Ignacio Romani, teniente de alcaldesa, delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz. En esta primera parte hemos hablado ampliamente de lo que es el plan general de ordenación urbana, el gran plan que se va a poner en marcha en nuestra ciudad. Ya de hecho, como decíamos anteriormente, se están haciendo algunas actuaciones y poco a poco, conforme la crisis lo permita y salgamos de esta, que tendremos que salir, se irá haciendo. Y decía anteriormente que hace muy pocas fechas se ha inaugurado un nuevo equipamiento en nuestra, se ha puesto en servicio más que inaugurar un nuevo equipamiento en nuestra ciudad, muy demandado por otra parte, por la zona en la que el Ayuntamiento tenía puesto, como se suele decir, el ojo desde hace algún tiempo porque necesitaba su remodelación y que era la que conocíamos como Plaza de la Estrella, la Plaza de Santa María del Mar. Puesta en servicio que ha recibido los halagos, los elogios de todos los vecinos por lo que significa en cuanto a un balcón hacia la playa Santa María del Mar y hacia lo que es el entorno de la bahía y por el equipamiento del que se ha dotado mucho más moderno. Anoche, por cierto, lo vi a primera hora de la tarde, ya con la noche echada y se ve perfectamente, no lo había visto ese aspecto, unas luces que iluminan y circundan concretamente la bajada hacia Santa María del Mar, hacia la playa, un equipamiento hostelero que hay y la barandilla también que se ha rodeado también esa zona que da a la parte de la playa. En definitiva, una actuación más de la puesta en valor de distintas zonas de la ciudad. Claro, pero es importante que se vea el conjunto. ¿Por qué? Porque es un nuevo balcón al mar, como tú has dicho, una zona que antes no estaba utilizada y además tenemos pruebas para demostrarlo, porque se hizo un estudio y se hicieron, y no lo hicimos nosotros solo, lo hicieron los medios de comunicación. Recuerdo un periódico que sacó hora por hora durante varios días cómo se utilizaba la plaza, con el uso que tenía la plaza y demostró esa investigación periodística que la plaza no tenía uso ninguno. Pero veamos la actuación en el conjunto. Eso responde no a que nos hayamos querido decir, bueno, esta plaza vamos a remodelarla y una plaza nueva. No. Responde a una política, una estrategia dentro de la ciudad, un plan de ciudad importante. ¿Qué planteamiento teníamos desde el equipo de Teófila Martínez y que era muy fundamental? Tenemos que conseguir que el perímetro del casco antiguo de la ciudad y el perímetro de nuestra ciudad que mira al mar, mire al mar. Claro. Que no sea la trasera de nada, que sea la delantera de todo. Y por lo tanto vamos a ir facilitando que un ciudadano o un turista cualquiera pueda rodear nuestra ciudad por el perímetro del casco antiguo paseando y pueda tener servicios alrededor para poder ir disfrutando de ese paseo y sobre todo para poder tener barcoles al mar en diferentes puntos. Para eso trabajamos muchísimo y los gaditanos lo pueden comprobar cuando hablamos del espacio entre catedrales. Un gran mirador, un balcón al mar. Cuando hablamos de la plaza mirador que está encima de Mirandillo, otro gran balcón al mar. Cuando hablamos de que el parador cuando esté terminado vamos a conseguir, o sea, ha conseguido que todo el paseo que está en la barandilla de la Alameda sea continuista y pueda llegar hasta el castillo de Santa Catalina directamente por el mar. O sea, vamos a conseguir que tú puedas salir desde el puerto de Cádiz y puedas ir dando la vuelta a Cádiz todo el tiempo al lado de la barandilla, sin salirte de la barandilla. Si tú quieres dar ese paseo continuidad, tienes que darle servicio para que se puedan tomar un refresco, para que puedan ir al servicio, nunca mejor dicho, para que puedan en definitiva sentarse, almorzar, desayunar o tomar cualquier cosa. Eso significa en camarero, eso significa trabajo, eso significa economía y para nosotros es muy importante que el turista o el no turista evidentemente tenga espacio, como decíamos, de ocio y de esparcimiento. Pero estamos dando una nueva perspectiva a la ciudad, que es desde cualquier punto del casco antiguo y de la ciudad, pero si funciona en el paseo marítimo, si todos los locales del paseo marítimo están llenos, genera riqueza, que es lo que le llaman la milla de oro de la hostelería, que es la zona de marea, zona del arte serrano, toda la zona de eso, zona de hostelería, eso genera riqueza, genera dinero, genera puestos de trabajo, sí. Bueno, pues por qué no tener espacios también dentro del casco antiguo mirando al mar que generen la misma economía. Lo que sí hemos hecho es dispersarlos más y no crear una zona concreta llena de, sino vamos a ir poniendo pocos espacios y que cualquier empresario se pueda, evidentemente, presentar a conseguir ese tipo de servicio. Y con eso damos servicio al ciudadano, servicio al gaditano, servicio al turista, y evidentemente mejoramos con mucho la perspectiva. Por lo tanto, es una estrategia de ciudad. No es que solo se haga en esa plaza, sino se va a hacer en muchos sitios de la ciudad. Otro sitio importante va a ser en la zona del Parque Genovés, cuando termine toda la parte de Santa Bárbara, va a ser otro gran espacio. Si nosotros ponemos ahí algún servicio de hostelería, ayudamos a vigilar el entorno, porque siempre va a haber alguien allí, vamos a dar servicio en ese entorno, vamos a hacer atractivo el entorno para que la gente se pueda sentar y pueda disfrutar de una zona de esparcimiento nueva de la ciudad y vamos a hacer, en definitiva, que se mueva mucho más la ciudad. Eso es fundamental. Y ese es el plan de ciudad, el modelo de ciudad que queremos y que estamos llevando a cabo. Y todo se enmarca en una estrategia. Y en esa estrategia, al poner nuevos espacios libres que hemos recuperado para la ciudad, que eran espacios que no tenían demasiado uso, pues estamos evidentemente consiguiendo mejorar la actividad y la economía. Como ves, todo está enfocado a conseguir que haya más empleo, porque es la gran necesidad de nuestra ciudad. Yo creo que la remuneración de la Plaza Santa María potencia, en definitiva, el uso del ciudadano. Al final se llegó a un acuerdo con vecinos y con todo el que quería hablar sobre esa plaza. La zona hostelera va debajo. A nosotros el servicio era lo que nos parecía fundamental. El espacio donde estés y arriba o abajo, pues realmente se puede acomodar y se ha acomodado. Y yo creo que se ha demostrado porque tiene bastante uso esa zona. Y fue una inversión de casi 526.000 euros que formaron parte del desarrollo del Proteja de Fondo Andaluce. Y se ha renovado todo el pavimento de la plaza, como se puede comprobar. Se ha sustituido adoquines de hormigón bicolor por nuevas piezas de cerámica antideslizante para mejorar, como digo, el uso de la propia plaza. Tiene además, como tú has dicho, algo que para mí es muy importante. Se han eliminado todas las zonas de desnivel de la plaza. Eso hace una plaza accesible para las personas mayores, para aquellas personas que van con carritos, embarazadas, personas con movilidad reducida. Por lo tanto, estamos haciendo una integración de un espacio que antes era un poco más incómodo a una facilidad para todos. Yo creo que esas actuaciones que muchas veces no se ven o no se intuyen a primera vista, solo aquel que lo necesita, pues la verdad es que se ha hecho un trabajo para eliminar todo el desnivel. Se ha cambiado todo el mobiliario urbano, farolas, le ha dado un aspecto mucho más moderno a la plaza. Yo creo que la remodelación ha sido fantástica. Yo creo que ha sido un ejemplo de remodelación. Y yo creo que con la apertura de los nuevos jugos infantiles en la zona le damos un servicio a todas las familias que de la zona. Yo creo que hemos ganado todo con ello y sobre todo hemos facilitado la visión del mar, que es uno de nuestros grandes potenciales y al que tenemos que... Yo es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Hubo épocas en la ciudad en donde se vivía de espaldas al mar. Nosotros creemos que es nuestro gran potencial. Hemos ensanchado el acerao también, no solo el de la plaza, sino todo el que va continuo a la plaza para que el paseo sea mucho más contiguo. Y se va a volver a colocar la rosa de los servicios y creemos que es fundamental. Eso hace también que en las distintas zonas de hostelería de alrededor también se pongan las pilas, entre comillas, y se activen para tener, dar mejor servicio también. La competitividad es buena y hay que hacer que todos se pongan a trabajar. Yo creo que además donde hay varios espacios también es beneficioso. A mí me hace mucha gracia porque los bancos todos se ponen unos junto a otros. Y podría resultar decir, si son competencias, ¿por qué se ponen uno al lado del otro? Bueno, es una estrategia de sistema que yo creo que también tienen que utilizar los hosteleros. Funciona en la zona de, como digo, la milla de oro de la hostelería. Ahí funciona, que estén todos juntos porque dan unos servicios. Y yo creo que eso también hay muchas veces que es bueno que haya. Lo digo porque al lado de Santa María también hay otros locales que se han ido poniendo a lo largo de estos años y que yo creo que se ven muy beneficiados con este tipo de actuaciones. Porque a partir de ahora esa zona es una zona mucho más visitada. Y yo creo que es, según se mire, es el final del casco antiguo o el principio de un gran paseo. Yo creo que ahí nos ha faltado una actuación que tenemos que exigirle mucho a los socialistas por culpa de esa no actuación, que era el parking que queríamos haber hecho en esa zona, precisamente para culminar también otro gran proyecto de ciudad, que son todos los parkings que hay alrededor del casco antiguo, que se están dibujados precisamente para que desde cualquier parking del perímetro del casco antiguo puedas estar en 5 minutos en cualquier parte de la ciudad. Eso era fundamental y ese era el último de los parkings para cerrar el, nunca mejor dicho, cerrar el círculo del casco antiguo del perímetro. Si ahí hubiera habido un gran parking en esa zona, que había sitio además y que estaba proyectado por el gobierno cuando gobernaba el Partido Popular en Madrid, la que fue ministra de Medio Ambiente, la verdad que se portó muy bien con la ciudad, pero cuando llegó el gobierno socialista lo quitó y se gastó el dinero en otra ciudad, en otros espacios de otras ciudades. Supongo que porque aquí gobernaba el Partido Popular y no eran los socialistas, y como los socialistas están acostumbrados, que solo ayudan al que tiene carnet socialista, pues evidentemente nos vimos perjudicados todos los gaitanos. Eso fue un gran error de los socialistas, porque hubiera facilitado también todo el dinamismo de esa zona, que yo creo que se va a convertir en una zona, un espacio interesante de nuestra ciudad y visitable. Ya te digo, el principio de un gran paseo marítimo o el final de todo un perímetro del casco antiguo. Nunca lo había pensado así, es verdad, es posible. La verdad que la plaza ha quedado realmente magnífica. En todo caso, un punto de encuentro. Eso sí, es un punto de encuentro. Y sobre todo, ya digo, estos días de frío, pero que hace una temperatura más o menos benigna. Además, anteriormente los bancos estaban mirando hacia la cartera, ahora miran hacia el mar. Se ha eliminado la muralla, son cristales, lo que permite seguir viendo el mar. Se puede acceder por la rampa perfectamente hacia la playa, que también se está bien, por la tarde o hacia el establecimiento de hostelería. Está iluminado la bajada, concretamente, tiene su barandilla, la plaza. El equipamiento de juego de parque infantil es realmente magnífico, porque, bueno, los niños de la zona pueden jugar allí. Sus padres están tranquilamente y la verdad que la plaza ha quedado realmente magnífica. Y puede ser, de hecho, puede ser no. De hecho, es, como decía Ignacio, pues es la continuación de ese cordón que va a circundar la ciudad y que va a permitir que al lado del mar podamos recorrerla de punta a punta. También, que se están comprendiendo esos equipamientos. Y el detalle ese, que quizá no tenga importancia, pero bueno, que hay gente que lo añora, que es la Rosa de los Vientos, la estrella, como estaba popularmente en esa plaza. En un plazo de ejecución, además, ha sido, yo creo que récord, Ignacio, cuando se han hecho la obra, porque se comenzó poco antes del verano y se ha finalizado prácticamente el verano. Casi, casi. Bueno, sí, las obras tienen el recorrido que tienen que tener. Algunas se pueden retrasar más, otras no. También en ese tema no había ningún problema de arqueológico. En San Juan de Dios, por ejemplo, estamos encontrando de todo, ¿no? Pero también es lógico y es bueno que encontremos de todo, porque ese es nuestro patrimonio y también tenemos que vender nuestro patrimonio y que somos una ciudad arqueológicamente rica en restos arqueológicos. Y eso también atrae a cierto público que para nosotros es muy importante. Un público oculto, un público con un patrimonio importante o con, digamos, de un nivel cultural que suele ir acompañado también de nivel o de poder adquisitivo y eso nos interesa muchísimo. Por lo tanto, hay que potenciarlo todo. Si aparecen restos romanos, restos fenicios o restos medievales, hay que protegerlos, hay que defenderlos, porque en ello nos va también parte de la gran imagen que tiene de patrimonio histórico y, evidentemente, arqueológico en nuestra ciudad, que es un gran atractivo turístico, no lo olvidemos. Y desde luego nosotros estamos convencidos en que hay que potenciarlo. Eligiendo muy bien que se saca a la superficie y que se deja tasado, estipulado, digamos, dibujado y se vuelve a tapar porque son restos que ya conocemos o que ya tenemos en otras partes de la ciudad y que ya hemos puesto en valor y, por lo tanto, se dejan siempre muy localizados para saber dónde está cada espacio o resto arqueológico o, en este caso, también cualquier otro, digamos, descubrimiento dentro de nuestro subsuelo. Pero hay que hacer convivir todo eso con las redes de agua, con las redes de eléctrica, con los servicios, digamos, que se tienen que dar a todos los vecinos. Es complejo en nuestra ciudad, pero yo creo que en este caso en esa plaza se ha tardado o se ha ajustado mucho el tiempo al tiempo de la obra porque no ha habido ese tipo de complicaciones. En otras puede haber más complicaciones y se tarda un poco más. Para mí lo importante es que las obras empiecen y se terminen. Yo con eso, que soy del iguanismo, me doy muy contento. Que tardamos un poco más o un poco menos. Lo importante es tener la financiación, es decir, el dinero para poder hacerla y, sobre todo, empezarla y terminarla. Los inconvenientes o los ponderables que vayan surgiendo durante la obra hay que ir resolviéndolos y se van resolviendo. Y ya te digo, dentro de los tiempos que siempre deben de ser, tiempos más o menos aproximados, puede haber retraso. Y si las obras de gran magnitud, o sobre todo obras como la de San Juan de Dios, donde hay distintas operaciones en marcha, es decir, por un lado está el ayuntamiento haciendo la plaza y por otro lado está Aguas de Cádiz haciendo el subsuelo, pues cuando se tienen que mezclar distintas empresas que tienen que hacer dentro de una misma obra, la complejidad es mucho más alta. Hay que poner de acuerdo mucha gente y, sobre todo, es más fácil que aparezcan cuando se trabajan en el subsuelo, como en el caso de San Juan de Dios, pues que aparezcan retrasos debido al mantenimiento, a la catalogación de algunos de los restos que puedan aparecer. Por cierto, el otro día no había tenido oportunidad de verlo. Me estoy fijando un poco en las obras de la remodelación de la plaza de San Juan de Dios en la zona, en la segunda fase, concretamente la que está más cerca de la Puerta del Mar. Y realmente sorprende, digo me sorprende porque vamos a ver una visión muy distinta de la plaza de San Juan de Dios. Sí, va a haber algo muy curioso. A mí me gusta, va a ser una sorpresa para los gaitanos, pero hay unas fuentes en esa zona que van a ser muy atractivas para los ciudadanos. No quiero desvelar mucho, pero sí es verdad que va a ser un atractivo visual para los gaitanos. Se ha hecho un esfuerzo, yo creo, para hacer un atractivo más, para tener una pincelada más de atractivo dentro de esa zona. Y yo creo que puede quedar muy bonito. Estamos deseando que se pueda ver, pero bueno, hay que ir con cautela porque es una obra compleja, muy alta, porque estamos intentando con las obras de Aguas de Cádiz conseguir algo que nos habíamos comprometido con todos los gaitanos del casco antiguo, que es paliar o mejorar en la medida de lo posible. Cuando llegan las grandes lluvias, pues evidentemente aquellos inconvenientes que se producen en distintos cruces de esa zona. Estamos trabajando, queda mucho para esa obra, es una obra muy larga. La obra no la de San Juan de Dios, pero sí las obras colaterales que va a haber en el entorno, en Canalejas, en todas las calles del interior al lado de Calle Nueva. Todo eso va a ser una obra larga. Vamos a tener que ponernos de acuerdo con todos los comerciantes, con los vecinos para ir haciéndolas. No hay prisa, pero no hay pausa. No hay pausa, pero evidentemente hay que trabajar siempre intentando acomodar todos los sistemas a mejorar la convivencia también de las obras con los vecinos y con los comerciantes. No podemos ahogar a los comerciantes y por lo tanto es importante intentar compaginarlo todo. Tardemos un poco más o tardemos un poco menos, pero siempre intentando ayudar a que el comerciante pueda mantener, sabiendo que las obras son incómodas, que perjudican, pero que también benefician mucho cuando están terminadas. Eso es lógico. Si me permite, y si ya casi finalizamos, Ignacio, si me permites el símil y también los oyentes, es como la novia que se retrasa y se la están poniendo bonita y por eso se retrasa. Va a merecer la pena la espera y va a merecer la pena toda esa operación. Sí, en el caso de San Juan de Dios vamos bien de tiempo. Vamos cumpliendo pronósticos. Si restamos aquellos de los arqueológicos que son muy normales y que en este caso tanto nosotros como los arqueólogos han estado por la labor de intentar ayudar en todo lo posible para que no se retrasase la obra mucho y yo creo que vamos bien de tiempo. Estamos terminando los plazos. Ya realmente la planta de San Juan de Dios, la primera fase está terminada. Lo que hay ahora mismo ya no es tanto del urbanismo, del ayuntamiento, es más de Aguas de Cádiz que tiene que terminar unas conexiones para que se hagan cargo los ciudadanos, los gaitanos. Pues eso conlleva mover todo el cableado de horno, de fibra óptica, de electricidad, de gas. Hay muchísimas infraestructuras justo en el medio entre la primera y la segunda fase, justo en medio, a la altura de Calle Nueva. Todo eso está, digamos, muy denso dentro de infraestructuras que le llegan a los gaitanos. Por ahí pasa todo el ramal, todo el vial de infraestructuras y eso hay que desviarlo y volverlo a poner en su momento. Son operaciones complejas, pero realmente en eso lo que se está trabajando es Aguas de Cádiz y la que le queda todavía trabajo allí. Y ya la parte de solería, la parte de, digamos, de urbanismo ya está terminada y esperemos que en muy poco tiempo esa parte esté ya en pleno rendimiento. Va a estar bonita la plaza, señor, por lo menos la parte que vi. Y por último, esta ciudad urbanísticamente se transforma de cara, yo diría que al próximo siglo, siglo y pico, pero evidentemente tenemos una fecha dentro del mes y medio que es la del bicentenario, el Cádiz de 2012, que ayer precisamente hablábamos aquí, hablaba yo aquí con Juan José Ortiz, el teniente de alcaldesa delegado del 12. Y es evidente que muchas cosas, no sé cómo decirlo, los grandes estrenos de la ciudad en materia urbanística, algunos ya están hechos, muchos de ellos, se van a ver el año que viene. Sí, pero para mí lo más importante no es tanto, a ver, el 2012 era muy importante. He puesto como premisa los próximos años. Para mí lo más importante es que hay muchas obras que se han empezado, mucho reconocimiento de infraestructuras que la ciudad necesitaba, como el puente o que llegue la alta velocidad y todas estas cosas, que están puestas las grandes piezas para que funcionen. Podrán tardar más o menos, pero nadie va a poder dejarlos así porque sería un gran escándalo para todos. Pero en el caso de las obras que corresponden al ayuntamiento, muchas van a estar terminadas en tiempo y forma y otras pueden, por falta de financiación conjunta, porque dependían no solo de nosotros, como es el Castillo de San Sebastián, pues puede que no estén terminadas y que desde luego repercutan en todo lo que se esperaba de la celebración. Nosotros esperemos que aún así esté avanzado muchísimo el Castillo de San Sebastián, por ejemplo, y que se pueda utilizar dentro de todos los alfederis del 2012. Pero luego va a quedar para la ciudad y evidentemente lo que queremos es que el mantenimiento está asegurado por parte de todas las administraciones que han participado. Porque estamos hablando de un gude en que no tenemos que inventarnos, pero también estamos hablando de un espacio que es carísimo de mantener y hay que ser conscientes de que eso la ciudad solo no va a poder mantenerlo. Tenemos que entre todos, entre todas las administraciones, el Estado y la Junta de Andalucía, mantener y poner en valor ese tipo de espacios. Porque, ya digo, es inmenso y, sobre todo, tiene un mantenimiento muy alto. Estamos hablando de murallas y de un sitio donde combate muchísimo todo el medio del mar. Exacto. Entonces, hay que ser consecuente. Pero yo creo que muchas de las infraestructuras van a estar terminadas y, por lo tanto, vamos a poder dar un servicio importante, una imagen muy bonita del 12, porque vamos a ser referente en el mundo en este año. Y yo creo que ya una parte de los objetivos del 12 ya se han conseguido, que era atraer inversiones de las distintas administraciones que se fijaran en Cádiz para que volcasen dinero. Otras, lamentablemente, no tanto, porque nosotros nos hubiéramos gustado que la residencia de tiempo libre hubiera estado ya arreglada o que tuviéramos ya las bases del nuevo hospital. Porque no son infraestructuras del 12 como tal, pero son infraestructuras que hubieran quedado después del 12 y que, evidentemente… Y, sin embargo, el no haberse puesto las primeras piedras, el no haberse empezado a construir… A mí, cuando las cosas están construidas a media, por lo menos, sabemos que se van a tener que terminar, porque si no es un gran fiasco. Pero cuando no se ha empezado, no se ha puesto la primera piedra y estas dependían de la Junta de Andalucía y de los socialistas. A mí eso me preocupa mucho, porque uno se va despistando. Ya han dicho que en el 2018, ya han dicho que el hospital tal… A mí eso me preocupa mucho. Bueno, espero que haya cambios de gobierno muy pronto y que nosotros consigamos de otros gobiernos en Andalucía y en España que se fijen en Cádiz una vez más. A partir de ahora ya tenemos una memoria histórica. A partir de ahora ya tenemos una razón para reivindicar una deuda histórica con Cádiz. Todo aquello que no esté en el 12 se convertirá en deuda histórica y los gaditanos vamos a empezar a pelearla uno, dos, tres, todos los días del año, hasta que nos den el hospital, la residencia de tiempo libre, la alta velocidad… Hasta que nos den todo lo que se habían comprometido y consigamos que las administraciones gobiernen, quién gobierne, se vuelquen con Cádiz. O sea, a partir de los gaditanos ya tenemos una nueva tarea que nos ha traído el 12. El 12 nos va a traer el recuerdo del esfuerzo por la libertad y por la democracia que se instauró en el 1812, pero nos va a traer nuevas ganas de reivindicación, nuevas peleas y nuevas ganas para conseguir más cosas para la ciudad. Y en ese empeño no nos vamos a parar en ningún momento, por supuesto. Llegamos al final, Ignacio, pero yo no sé, yo te escucho hablar como a tus compañeros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, a la propia alcaldesa naturalmente, pero a ti particularmente por tu responsabilidad política municipal como teniente de alcaldesa de urbanismo y tiene que ser apasionante lo mismo que lo es para nosotros, que somos de Cádiz, vivimos en Cádiz y vemos cómo poquito a poco se va transformando, pues para ti ser uno de los responsables de los que poquito a poco van dibujando el futuro de la ciudad, esa microcirugía a la que tú te referías y que muchas veces no es apreciada, pero que con el paso del tiempo se va viendo cómo poco a poco, poco a poco, las cosas se van transformando. Eso tiene que ser un trabajo, como digo, como menos apasionante. Sí, la verdad es que yo me acuerdo cuando paseamos por debajo del soterramiento, la experiencia fue impresionante. O sea, te dabas cuenta de que se había hecho una gran obra, te dabas cuenta de que se había hecho bien en tiempo, que se había hecho intentando perjudicar lo menos posible a los gaditanos, pero te dabas cuenta de que era una obra que la gente se iba a dar cuenta de su importancia con el cabo de los años. Yo creo que el trabajo de Teofila Martínez, aparte de que sea reconocido ahora, porque para eso están los votos, yo creo que va a ser un trabajo que a lo largo de la historia de la ciudad va a quedar para la memoria de todos, la memoria colectiva de que yo creo que ha sido y será una de las grandes alcaldesas, evidentemente hoy por hoy, la mejor alcaldesa que ha tenido Cádiz, evidentemente, pero uno de los mejores alcaldes de Cádiz, por supuesto, porque desde luego le ha dado unas infraestructuras, le ha dado una nueva vida a la ciudad totalmente distinta y sobre todo por la capacidad de pelea y de sacrificio que ha tenido y que tiene Teofila Martínez. Pero trabajar con ella es un lujo, pero también ser parte de ese equipo que ha conseguido algunos logros para la ciudad es importante. Y esos grandes esfuerzos son muy bonitos. Pero te digo más, yo me quedo con algunas cosas mucho más sencillas. Yo de mis experiencias, llevo ya muchos años en la administración local, yo me quedo con cuando me ha invitado a tomar un café una señora mayor de la viña a la que conseguimos cambiarle su casa que estaba en una tercera planta con una escalera horrorosa y conseguimos trasladarla a una planta baja con la casa adaptada y accesible. Una señora que se estaba quedando ciega y que esa señora después de que se consiguiera toda esa operación, que fue complicada porque edificar en la viña es muy complicado porque la casa está muy pegada, las obras son, la rentabilidad de las obras no son, pero sí socialmente son rentables y por lo tanto hay que hacerla. Ese esfuerzo y que después esa señora se desviva por ponerte un café en su salita y tomarte un café con ella un ratito y saber que has podido cambiar algo en la vida de una persona, solo una. A mí me ha llenado mucho más porque desde luego son experiencias vitales y eso sí me ha dado la alegría después de todos los insabores que tiene toda la política. Porque nunca puedes hacerlo a gusto de todo, siempre hay alguien que está enfadado o molesto con tus actuaciones, pero esas pequeñas cosas son tan importantes para mí y por lo menos me han dado tanta satisfacción y las recuerdo como te estoy contando, como aquellas en las que paseas por un gran soterramiento y ves la importancia de una obra de envergadura para el futuro de la ciudad en muchísimos años. Cuando consiga pasear por encima del puente justo cuando esté a punto de inaugurarse también será una gran ilusión para mí, pero desde luego, ya te digo, hay comparaciones que son tan tan diferentes como es la magnitud de una obra del puente o la magnitud de la obra del soterramiento con lo que para mí es la magnitud de una persona que ha cambiado su vida y que por lo menos en sus últimos años va a poder disfrutar de una accesibilidad y de una calidad de vida que se le antojaba muy complicada y muy difícil, ¿no? Yo creo que son polos tan opuestos pero a la vez tan tan recursos tan fáciles para ver cuál es mi trabajo y bueno, con esas cosas me quedo, ¿no? Tanto lo uno como la magnitud de lo otro, ¿no? Se le pueden reprochar muchas cosas, evidentemente, son personas públicas, de un equipo de gobierno y se le puede decir, se puede criticar, como decía Ignacio Romaní, a Teófilo Martínez, hay quien le gusta, hay quien no le gusta, pero lo que es innegable y eso quien no lo reconozca como gaditano, repito, hay que ser gaditano y gente también de fuera que viene y lo dice que como gaditano desde que es alcaldesa de Cádiz, esta ciudad evidentemente se ha transformado absolutamente porque además lo dijo en su momento, yo tuve oportunidad como otros compañeros, pero lo recuerdo de asistir a su toma de posesión como alcaldesa y tengo todavía grabadas las palabras que dijo en aquel momento, que se iba a dejar la piel por esta ciudad y lo está haciendo, que a quien le guste y a quien no le guste, pero en fin, ahí están las cosas, para gustos colores, pero que las pruebas son hechos y los hechos están ahí. Y me acordaba una frase de lo que decía Ignacio Romaní que dijo aquí un día Rafael Román, que fue portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento y exdiputado, ya prácticamente casi, y dijo una vez, todo político que se precie debe pasar, por lo que creo recordar que la escuela del municipalismo para poder aspirar a regir los destinos de un país. Quiere decir, con esto quiso decir que para hacer política primero que pasar por un ayuntamiento y vivir casos, como lo que ha contado Ignacio Romaní de transformar la vida de una ciudadana que prácticamente casi se le hacía imposible en materia de vivienda. Eso y disfrutar de una gran obra. Desde luego, donde más he aprendido, llevo años, donde más he aprendido fue de mis primeras responsabilidades cuando llegué hace ya 14 años, yo creo, 12-14 años, fue asuntos sociales, yo dirigí el área de asuntos sociales en mis primeras actividades y también personal, dos áreas que no tenían nada que ver, no fue nada que ver. En una me tiraba todo el día sentado discutiendo, negociando con sindicatos y con todo esto, y en otra era totalmente distinto, era la calle, era la ciudad, eran los problemas puros y duros de los ciudadanos y yo creo que cualquier político de raza, cualquier político que de verdad quiera, tiene que pasar por esa área porque va a aprender varias cosas, va a aprender la capacidad del ser humano por luchar y por pelear por su familia y por sus problemas y también cómo se es posible, yo aprendí muchísimo de cómo gente que tenía muy poco era muy feliz. Gente que tenía muy poco, normalmente el que tenía grandes problemas había que ir a decirle que le íbamos a ayudar. A la gente le cuesta mucho pedir ayuda a la administración, no es lo normal. Normalmente el que venía todos los días a pedir ayuda era alguien que se sabía muy bien los recursos y que estaba muy acostumbrado al subsidio y a las ayudas, pero aquel que de verdad tenía problemas, teníamos que ir a buscarlo porque le era muy complicado que viniera a los servicios sociales a pedir ayuda. Y eso fue lo que hicimos, sacar a la calle la ayuda y el servicio para todos los gaditanos y buscar a aquellos que de verdad necesitaban la ayuda. Pero también de esos problemas grandes que tenía esa familia aprendías muchísimo. Gente con muy pocos recursos que tenía una felicidad ajustada a los grandes problemas que tenía evidentemente, pero de ahí se aprende muchísimo y te das cuenta del valor humano y de los valores que desprendían muchas de esas personas. De personas con muchos problemas yo aprendí muchísimo. Yo creo que es un área, que es una delegación por la que hay que pasar porque desde luego se aprende y también empiezas a conocer a las personas y como decimos aquí en Cádiz a verlas venir. A verlas venir, efectivamente. Y después cuando he tenido otras responsabilidades de otro tipo de, por ejemplo ahora en urbanismo, en desarrollo económico donde negocias con grandes empresas o con empresarios y con tal, pues muchas veces me ha servido mucho lo que aprendí en la parte de la calle y de escuchar al ciudadano que tiene problemas y a la base de la sociedad porque también de ahí se aprende muchísimo. Yo creo que extrapolando lo que tú dices de que todo el mundo debería ser concejal de su pueblo, de su ciudad, todo el mundo debería pasar por la política local porque al final somos vecinos que contribuimos a la mejora de nuestros vecinos y hay veces que le toca, esto es como el delegado de alumnos de la clase, pues hay veces que le toca a uno y después le tiene que tocar a otro. Yo creo en eso, creo que los vecinos tenemos que representarnos y hoy me toca a mí, mañana le tocará a otro vecino representar los intereses de la ciudad. Si lo vemos desde ese punto de vista, todos los vecinos deberían, para poder después criticar o para poder, digamos, aportar, deberían saber cómo funcionan estas cosas. Y luego, desde luego, dentro de la política nacional o andaluza, se nota muchísimo aquellos políticos que vienen de haber estado trabajando en el municipalismo. Rajoy, por ejemplo, viene de haber sido concejal, de haber sido diputado provincial y conoce muy bien el municipalismo. Son gente que han vivido desde la infraestructura más pequeña a ahora intentar regir los gobiernos de un país. Eso es fundamental. El que ha pasado por ahí se le nota, se le nota en la forma de reivindicar las cosas, en la forma de presentar proyectos para los ciudadanos, porque saben que son proyectos directos hacia el ciudadano de a pie. Yo creo que evidentemente son escuelas importantes y Pepe Blas, compañero de escaño o de asiento dentro de la corporación, siempre me lo decía. Y en esa época yo no era político, era representante de estudiantes en la universidad y él era presidente del Colegio de los Grados Sociales de España. Yo era presidente nacional de los estudiantes y nos conocíamos más en Zaragoza y en Madrid que en Cádiz. Y nosotros peleando por un segundo ciclo para la carrera, que hoy en día es una realidad, que es la licenciatura en Ciencias del Trabajo, y él peleando por los intereses de los Grados Sociales. Y él me decía, en esa época ya era concejal, él me decía que los concejales eran la infantería de la política. Y es verdad, nosotros somos los que al final estamos en la calle y recibimos las quejas, las peticiones de ayuda y también los agradecimientos de los ciudadanos. Pero estamos en primera línea y yo creo que ahí es donde de verdad se aprende a convivir, a mirar a los ojos al ciudadano y saber que cuando te están pidiendo un compromiso, luego vas a tener que seguir viviendo en la cara, tener la cara alta porque estás intentando. Hay veces que lo consigues, hay veces que es imposible conseguirlo, pero por lo menos sabes que estás intentando actuar en el beneficio común de todos. Yo creo que ese es un buen sentir. Creo que todos deberían pasar por el municipalismo, por trabajar en un barrio de la ciudad o por trabajar en la ciudad. Y es una buena escuela para que los políticos de Madrid o de Sevilla, que muchas veces nos cuesta convencerlos de las necesidades de los habitantes reales y de la política real que es la ciudad, pues cuando encuentras a alguien en Madrid que ha pasado por nuestra misma situación, digamos que la forma de convencer de que hace falta ayudas para Cádiz es distinta. Totalmente. No se pasa si el presidente del gobierno por las calles de Madrid ni de ninguna parte de España le piden los ciudadanos un trabajo o una vivienda, pero si los alcaldes y alcaldes, los concejales, si se pasean por las calles de su ciudad, se pasean, quiero decir, caminan, trabajan y si se les acerca a los ciudadanos porque es la administración más cercana pidiéndoles ayuda. Y eso es lo que hacen los municipalistas, como se les dice en el término político, que no son ni más ni menos que gaditanos que por un tiempo determinado nos representan en distintas áreas dentro de un ayuntamiento y que todos efectivamente debiéramos pasar por ahí. Tiene que ser un orgullo por una parte y una obligación por otra el hacernos partícipes o responsables más o menos directos de la vida de una ciudad. Ignacio, si no hay un auténtico placer, Ignacio Romanín, teniente de alcaldesa de la Edo de Urbanismo, de haber hablado de lo que va a ser el futuro de esta ciudad, ya no para el 12, porque yo siempre hablo del 13, el 14, el 24, el 28 y el 30 en definitiva, de este Cádiz del siglo XXI que no para de crecer afortunadamente. Pues muchísimas gracias, como siempre a vosotros por invitarme, es un placer y desde luego felicitaros por vuestro esfuerzo para comunicar todos los días la información y lo que pasa en nuestra ciudad. Yo creo que la información local también es muy importante, los gaditanos tienen que estar informados y sobre todo yo creo que el hecho de que por hoy os hayáis convertido en el referente informativo de toda la provincia, pues os dice mucho de vosotros. En eso estamos. Es el único, por cierto, no lo decía hace tiempo, pero lo digo, es el único informativo de radio y televisión pública que por la mañana en directo, por otra parte que se ocupa de asuntos, aquí hablamos de todo, hablamos desde Siria hasta del barrio de la Viña, pero es lo que la gente demanda, que se comenten cosas de la ciudad y eso es lo que hacemos. Lo dicho Ignacio, muchísimas gracias y buenos días. Buenos días. 16 minutos de la mañana, una breve pausa y enseguida como cada jueves hablamos de las mujeres emprendedoras, de las empresarias. Onda Cádiz en Radio 92.8 FM. Constituyendo. Constituyendo.